Por todas las ofensas Que me has hecho A cambio del dolor Que me quedó Por las horas inmensas Te recuerdo Te quiero dedicar Esta canción Cantando No hay reproche Que nos duela Se puede Bendecir Un mal de sí Con música La luna Se desvela Y el sol Se le hace tarde Para salir Ya no quiero llorar Ya no te espero A cambio del dolor Que me quedó Por las horas inmensas De recuerdo Te quiero Te quiero dedicar Esta canción Padre oye Adelante Yo soy malo Solo cartas marcadas Hasta se ver Y tú vas a saber Que siempre ganó No vuelvas Que hasta ti Te haré perder Y tú vas a saber Y tú vas a saber Te haré perder Te haré perder Y tú vas a saber Y tú vas a saber